¿cándalo? Señoras y señores, estamos aquí en el zoológico estamos viendo aquí un oso panda, se acaba de despertar ¡Panda! Un momento, mamá va a venir, ¿sabes? Un momento, mamá va a venir, ¿sabes? ¡Panda! ¿Qué? ¿Estás viendo? ¿Vale, ¿a qué vas a ver? ¡Vale! ¿Vale, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale, no, si? ¿No, no, si? ¿Vale, no, si? ¡Yay, ay! ¡Vale, no, si! ¡Vale, no, si! Gracias.